Desde el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, expresamos nuestro respaldo a la Alianza Federalista, conformada por 10 gobernadores que demandan al Presidente de la República coordinación entre la Federación y sus estados. De acuerdo con los mandatarios estatales, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 contempla un recorte de 108 mil millones de pesos, lo que significaría que sus estados tengan menos dinero para infraestructura carretera, programas sociales y otros apoyos. Los gobernadores proponen crear un fondo de estabilización con fondos federales no ejercidos, remanentes del Banco de México y dinero de los fideicomisos extinguidos, crear un fondo para proyectos estratégicos de infraestructura local, clarificar los criterios de distribución del presupuesto y establecer asignaciones para rubros como Fortasec y escuelas de tiempo completo. En el marco de la discusión del presupuesto del 2021, el Grupo Parlamentario del PRD pugnará para que no haya reducción de las participaciones federales para el próximo año a las entidades federativas e impulsaremos una revisión de la coordinación fiscal entre la Federación y las entidades a fin de que se busque la manera de incrementar los recursos a los estados para que puedan enfrentar los graves problemas que ya tienen, particularmente en materia de salud, economía y seguridad. El presidente está tomando decisiones centralistas que rompen con el principio federalista de la Constitución. La Federación debe de proporcionar recursos indispensables para que los estados y municipios puedan garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos.